En Telerama Noticias, miembros del Cuerpo de Bomberos controlaron el incendio que se registró esta madrugada en una fábrica de productos químicos ubicada en el kilómetro 9 y medio de la vía Daule, al norte de Guayaquil. Además, investigan si el lugar funcionaba clandestinamente. El incendio se originó alrededor de las 4 de la madrugada de este martes. En el sitio, a pocos metros de la bodega, se encontraba una pareja, entre ellas Patricia Valverde, quien dice que no escuchó ninguna detonación, pero sí se encontró con una columna de humo y llamas. En el departamento, nosotros dormimos para el lado de allá, entonces no habíamos escuchado. Yo abrí la puerta y vi la llama y le dije a mi esposo salgamos. Y ahí mi esposo abrió la puerta y llegaron los bomberos. ¿Hasta dónde llegaba la llama? Bastante alta. ¿Aquí qué funciona? ¿Es una fábrica? No, no, aquí no es fábrica. Recién tiene un mes que vinieron a almacenar unas pomas de agua oxigenada. Al sitio llegó personal del cuerpo de bomberos y constataron que el siniestro se generó por la propagación de un producto químico. Uno puede ver el agua oxigenada, lo que se vende en la oxigenada, eso pero disminuido en un porcentaje que es para uso doméstico. Y este aquí está en altas concentraciones para uso industrial. En el primer reporte no se descarta que la bodega funcionaba clandestinamente. Eso se lo va a investigar. ¿Se presume que es clandestina? Porque hasta ahorita no han encontrado algún tipo de registro. Sí, presumimos esto, pero se van a hacer las inspecciones del caso. ¿Pero no es una empresa clandestina? No, 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 no. Recién está legalmente constituida. ¿Ellos han venido luego de registrarse? La verdad es que no sé, porque mi esposo fue el que los llamó. Al sitio llegaron alrededor de 50 elementos del Cuerpo Bomberos y 30 unidades. Yelena Perla Satellera, Monoticias.